¡Suscríbete al canal! He perdido este matchup imposible de ganar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Contra kamikaze, attack, yo llevaba pues ballesta, globo y hechizos el cohete Entonces él tenía murcielaguillos, el globo no llegaba a torre Tenía horda de esbirros que le podía tirar el cohete Pero da igual porque efectuaba con los murcielaguillos Y luego tenía el golem y aparte del golem, por si acaso para ballesta La choza de barros, es decir, típico matchup que es imposible de ganar Pero quitando eso, los bichos estos están rotísimos Pero así, con muchas R, ¿sabes? Está roto, pero roto a reventar A ver, es cierto que con un desafío de elección no puedes valorar cómo está una carta o no Porque nunca tienes las mecánicas necesarias para pararlo Pero me estoy imaginando un mazo específicamente hecho para los reclutes reales Se me está poniendo así En fin, vamos a darle a jugar Que nos quedan tres partidas A ver, no quiero perder ninguna Porque si perdemos alguna voy a estar con la tensión De que llevo dos derrotas y que no puedo perder ninguna más Entonces voy a intentar que eso no pase Me da caballero mini peca, yo creo que es un buen combo El arquero mágico además molesta un huevo y medio Y estaremos bien y hermosos y preciosos, ¿vale? Recordad que luego habrá vídeo de Fortnite y directo En cuanto suba el vídeo en Twitch de Fortnite, ¿vale? Que quiero pasarme todos los desafíos a ser posible Pero ahora, estoy pensando El inicio voy a empezar solo con esbirros Porque los esbirros parece que no, pero le quitan 500 de daño a la torre Y los tiene que defender ¿Vale? Lo que pasa es que tiene la arquera ahí que va a defender un poquito ¿Ves? Le quitaría 500 La dejó en 2198 por la arquera Montapuerco con Predic de veneno Por si tiraba algo pequeño No fue el caso porque cayó el mini peca El lanzadardos le pega en la derecha Y quedamos más o menos igual Porque el monta ha pegado dos golpes El próximo monta lo suyo sería defenderlo con... Con Tornado, ¿vale? Así que me lo voy a guardar También con Mea Caballero es una opción válida, ¿eh? Lo que me gustaría es que no muriese ese bicho Ahí estamos Eh... ¿Puedo presionar, verdad? Sí Tengo elixir, tengo elixir Tengo elixir para presionar ahora Tirar a la Valkiria supongo a los cerdos reales Adiós, que lagazo ¿Dónde está la Valkiria? Allá Es que necesito defenderlo todo con el Mea Caballero Entonces tiramos esto en el medio Las tropas van a ir hacia el Mea Caballero Porque sí, porque yo lo sé Porque soy un mago El Mea Caballero le pega todo Y va a ser la mejor defensa que hayáis visto en vuestra historia Vale, perfecto A ver, lo malo son las arqueras Que me van a reventar Pero es lo que hay ¿Has conseguido que no pegue el monta? Soy un mago Lo malo es que las arqueras pegan un huevo y medio Porque el monta, aunque le haya activado la torre del rey El monta sigue tanqueando Entonces, en este push digamos que sigo perdiendo Pero a partir de ahora el monta contornado solo no llega a la torre Hay que defender sí o sí A las arqueras o lo que venga por detrás Pero el monta no hace falta Cien los reclutas reales Que sabemos que están muy rotos El lanzar dos es buenísimo, ¿eh? La torre en 7-7-7 Esto es una señal Yo no quería decirlo yo Pero es una señal bien clara A ver Va a caer aquí el arquero mágico Suficiente para defender el megasbirro Y aquí el rayo Porque como no tengo nada para tirar Y el cañón ahí me da más o menos igual Como iba a liquear, si no Metemos esto y ya está Si mete ahora el monta Valkyria Tiraré mini P.E.K.A. Tornado Así que voy a ir tirando aquí los esbirros Para ciclar el combo El problema es que tire ahora Claro Ese combo Entonces me da caballero con tornado Pero claro, la derecha aquí la defiende Perico A ver, lo bueno es que me queda un buen counterpush en la izquierda Metemos aquí el arquero mágico Que le va a pegar a la torre Y hay que meter rápido los esbirros Porque el arquero mágico O sea, el megasbirro Si no le va a pegar al otro No sé yo que os diga, eh, chicos No sé yo que os diga Si me das el tornado No me toca la torre nada Vale Yo creo que puedo aguantar la partida Sin perder ninguna de las torres Porque de hechizos No debería tener coheti Ni cosas de esas raras Me guardo el rayo Para tirárselo a la torre Porque supongo que lo defenderá ahora con todo Rayo aquí Y buena partida Así sí Así sí Buena partida Bien jugado Oh yeah, baby Vale, pues a ver 10-1 Vale, 10-1 Ya, ya Me siento más tranquilo Me llevo el cofre relámpago A ver Me puede tocar ya los reclutas reales Porque los desbloquean esas 8 victorias Entonces Lo que voy a hacer es cambiar estas cartas Porque 100 reclutas reales Serían bastante top 100 reclutas reales He dicho que serían bastante top Que serían muy, muy top Increíblemente top Súper top Pero estoy pensando yo Que con estos cofres Podemos conseguir los reclutas reales Bastante rápido, eh Aún así Aún hay que ganar las 12 Para conseguir los 800 Así que Atensado Globo siempre Es una win condition clara Por si no tenemos Fantasma real es muy bueno también ¿Con qué defiendo yo el combo de gigante noble y leñador? Pero es que saboso globo es saboso globo Tengo que pillarme el saboso globo Y rezar porque me tocan los reclutas No me tocan los reclutas A ver, voy a pillarme esto Pero él va a tener los reclutas Y tiene espíritus de fuego Y a los guardias los destroza Entonces Como no me den nada Para defender el gigante noble y el leñador Estoy fuerísima Pero muy, muy fuera, eh Voy a saberle aquí buena suerte al compañero José Manuel Que nos ha reconocido, parece Creo que voy a empezar presionando yo Supongo que tirar los espíritus de fuego La máquina voladora Le ha pegado los cestos, eh Y ahora los espíritus de fuego No le pegan del todo a los cestos Esto pega Perfecto Lo que vamos a hacer aquí para tanquear Es meter esto Genial Vale Lo bueno es que ha aguastado los espíritus de fuego Con lo cual eso va a llegar Y no solo va a llegar eso Sino que va a llegar el globo bombástico Perfecto Porque así le pegamos un poquito al leñador Y con el fantasma real lo puedo parar Y voy a tirar otro, otro globo Porque no quiero que me tire un No quiero que me tire un gigante noble Tengo que seguir metiendo presión Y como es las cartas que ahora le quedan Es esto Buen globo Bien jugado O sea, buena bola de fuego Voy a tirar el tronco, eh Me lo quiero quitar de en medio A ver, tiene espíritus de fuego Máquina voladora Príncipe Y recluta reales Yo creo que la pierdo, eh Por matchup Yo creo que la pierdo Es que ahora por ejemplo Me tira un noble con otra cosa Y no lo paro No lo paro ni de broma Y aparte Los reclutas reales tampoco los puedo parar Están rotísimos, eh O sea, es absurdo Los rotos que están Llevo dos partidas Envidio Y no me ha tocado a mí todavía jugar con ellos Solo me ha tocado contra ellos Es que esto es lo que os digo ¿Cómo lo paro? ¿Cómo paro el noble, sabéis? Es el problema ¿Qué me invento? Voy a tener aquí un tronco Para quitarme los duendes con lanza A ver si puede llegar esos bichejos Los espíritus de fuego no son malos Pero tampoco son buenísimos Lo malo es que la pesada esa De la máquina voladora Que me está partiendo en 50 Porque si no el fantasma real Casi me tira la torre de la derecha también A ver, no está mal Teniendo en cuenta lo que tiene él Pero claro No puedo defender la derecha Así que vamos con esto O sea, la izquierda, perdón Hay que defender la derecha Que venían leñadores He tenido que dejar Que pegasen los reclutas reales En la izquierda Porque es que en la derecha Tenía que defender con guardia Sí o sí Porque venía también leñador Es que es súper absurdo Pero es lo que hay No tengo para parar el príncipe Así que va a caer primero el tronco Luego esto Ahora voy a meter aquí los guardias Y aquí el globo ¿Vale? Tengo el sabueso pulvida Yo creo que la gano más que nada Por la presión que estamos metiendo Que ahora mismo no le da tiempo a defender Atacar más bien Porque si él hubiese atacado bien Que no lo hizo Digamos que se paró demasiado las líneas Si hubiese atacado como Dios manda Esto lo hubiese ganado él Yo creo que por matchup lo ganaba Creo Pero tampoco estoy seguro Es que yo para parar de tierra O sea, tenía los guardias Con los guardias Si el fantasma real tenía que parar Un príncipe Un leñador Un gigante noble Y unos Y unos reclutas reales Yo creo que si llega a utilizar el combo De gigante noble Con espíritus de fuego Y que yo no pudiese parar su combo Me hubiese reventado Pero bueno Esto lo que importa Es que vamos 11 a 1 Y ahora tengo dos oportunidades Ayer que dije yo Que iba a intentar quedar 12-0 Pero que al final 12-0 era mucho Entonces que lo dejábamos en 12-1 Ni para ti ni para mí Pues eso es lo que vamos a intentar Y además tengo por fin Los reclutas reales Que a ver si no lo voy a poder usar en todo esto Me va a quedar el príncipe también El dragón infernal es muy top El dragón infernal es muy muy top El dragón infernal lo necesito Porque como yo juegue con mea caballero Y él tenga el dragón infernal Me va a destrozar Y además Para golem o lo que sea Que seguro que puede que tenga O un peca o algo de eso Me va a venir muy bien Aún así No veo clara la partida Porque valquiria Máquina Cuidado eh Cuidado Vamos a desearle buena suerte al compañero Que siempre que El fair play Fair play chicos Acordaos Vale, vale, vale Veo luz al final del túnel Porque ese barril Me está Me está gustando eh Ese barril me está gustando Él tiene que defenderla Tiene que defenderlo No puede dejarlo pasar Ahí estamos Yo tengo que dejar la máquina voladora Es mucha pupa eh Pero es lo que hay Y mientras tanquea eso Metemos el destino No va a ser mucho daño Pero Uh, que bien jugado Defendiendo con bandida Y todo Se activa la torre del rey Y ya está amazing Pensé que no eh O sea Teniendo en cuenta Que había una valquiria y tal Solo con un tornado No juraría que no se activaba Pero bueno Vamos a meter este combo Vale, perfecto Metemos la clonación Para que se desvíe una Y aunque le pegue el otro La otra pegue Uy, que casi te la lío pequeño Y el medacaballero va a llegar eh Metemos guardias aquí Que tanqueen un poquito A ver si podemos matar a la bandida Y a la máquina voladora Se va a quedar Las dos o no de vida, ¿verdad? Sí Entonces la bandida va a pegar dos golpes Bueno, a ver Eh, no lo veo claro eh No lo veo nada claro Porque la máquina voladora Es que sabía que me iba a reventar Yo tenía que darme el dragón infernal Porque si no El medacaballero nunca iba a llegar Y no Si tiene golem o algo de eso No lo paro No es el mejor tornado del mundo Lo ha tirado bastante mal A ver, todavía no he jugado esta carta Que quieras que no Es un plus El problema es que no tengo nada Para matar una máquina voladora No tengo nada de nada A ver, puedo matarlo Con el dragón infernal O con el veneno Pero la máquina voladora El problema que tiene Es que tiene muchísimo rango Con lo cual siempre está muy lejos Lo bueno es que ha gastado eso A la derecha Yo creo que ahora con el veneno Si que la mato Y voy a tirar Los reclutas reales Así divididos Para Más que nada Para meter presión En las dos líneas Perfecto Ha salido muy muy bien Ha salido muy bien Porque tengo cuatro reclutas reales ahí Voy a meter también El príncipe por aquí Para que defienda lo que queda La derecha Lo defiendo con esto Y el barrero Lo tiramos hacia la derecha Para que si tira el tornado Lo reventemos Va veneno también Va el veneno Que se va a cargar A los esbirros Y le va a pegar un montón A la máquina voladora O sea que es worth it total Y así puedo empezar Con medacaballeros atrás Tiene bárbaros de élite Que se lo estaba guardando el perrillo Pero tenemos esto Entonces Podemos hacer ahora Un split pool bastante potente Y reventarlo Hay que tirar los Los reclutas reales rápidos ¿Vale? Porque es una carta Bastante bastante lenta Vamos a tanquearnos ahora Todo con esto Y esto aquí detrás Se ha centrado En defender la La izquierda Y la derecha Pero Es que los reclutas reales No te permiten Que lo defiendas todo Es el problema Que está teniendo el rival Y el príncipe va a llegar Creo yo Con carrera Uff Que buena ese Ese golem de hielo Al límite Lo está jugando bastante bien Yo voy a seguir haciendo lo mismo Medacaballero desde atrás Y ataco a las dos líneas Con príncipe por un lado Con medacaballero por el otro Pero también con los reclutas reales Metemos aquí el príncipe Para que las unidades se acerquen Y aquí el dragón infernal Porque necesito que tanquee A esa máquina Esto por aquí Clonación No se la espera No se la espera No se la esperaba No se la esperaba Esa clonación Que buena ha sido Esa clonación No se la esperaba Y ojito Porque ese bicho puede llegar también Vale, no lo hace No lo hace Reclutas reales Keep Khan Keep Khan Que estamos cerca Yo creo que si ciclamos Correctamente las cartas La ganamos En primer lugar Veneno aquí Le pega la torre ¿Verdad? Correcto Metemos Esto Y si llega es partida Un golpe Uy, ha tenido que tirar Tornado y tirar Zap Reclutas reales aquí Ahí estamos Ojito Ojito Que hay que tirar guardias Y en principio chicos Esto está golpe de veneno Si tiramos un veneno aquí Ojito Porque van a venir también Los barros de élite Ahora en breves Pero esto O mucho me equivoco O es partida Gran partida Gran partida Porque no ha sido nada fácil Pero con esto chicos Buena partida Vamos a poner al compañero Tony Facio Y bien jugado Nos llevamos el desafío Como yo os prometí ayer 12 a 1 Calculad Así que Recogemos nuestras 800 cartas Nuestras 800 reclutas reales Más las 2 que nos tocan En la victoria número 8 Ahora vamos a abrir el cofre Que tienen 550 cartas Estaría bastante bien Que nos tocaran 300 reclutas Así entre tú y yo Sería top Porque nunca me pasa Bueno 54 balas de nieve Está bastante bien 58 flechas Me da un poco más igual Duende lanzadardos 136 reclutas reales Así sí Así sí Supercel Así sí Nos entendemos tú y yo Solo queda que me den los sneak peeks Y todos felices 241 Choza de duendes Y faltan las épicas ¿Verdad? Pillin Ojo Casi al máximo Un barril de bárbaros Pero me llevo 136 O sea El mayor número de comunes Podían haber sido los teslas El 241 Podían haber sido reclutas reales Pero no nos vamos a quejar Porque esto nos deja Chicos ¿Dónde estará la carta? Sorprende Aquí Nos deja con la carta Para mejorar bastante Yo creo que casi Hasta arreglar el torneo Y supongo que no Y supongo que habrá que hacer un vídeo Abriendo cofre relámpago A subir la carta Al tope Así que nada Como siempre Suscribiros al canal Si no lo estáis Para enteraros de todas las novedades Dejar un buen like Que os agradece Compartir este vídeo Os quiero hasta oro Y os compro un loro Y nos vemos Después